La Laguna de Olomega es un paraíso ideal para quienes gustan observar aves acuáticas en aguas rodeadas de la cordillera volcánica en San Miguel. En Pajareando les compartiremos algunas imágenes de las aves que puedes identificar. Ubicada en el departamento de San Miguel, la Laguna de Olomega cuenta con espacios ideales para salir a disfrutar en lancha y detenerse cerca de algunas pequeñas islas y parajes de plantas acuáticas, donde se escucha el bullicio y canto de garzas, pichiches y gavilanes. Tiene un pequeño muelle donde los lancheros esperan a turistas que desean conocer la laguna o bien personas que van a las comunidades de la otra orilla. Si vas a pajarear, te sugerimos irte en una lancha con techo para poder protegerte del sol, mientras la lancha se estaciona cerca de un grupo de aves. Puedes encontrar aves residentes, terrestres y acuáticas, como también migratorias. Te compartimos algunas imágenes y videos de ellas. Te sorprenderá la habilidad para cazar peces en este cuerpo de agua y su vuelo singular para arribar a algún árbol de las orillas de la laguna. Olomega invita a deleitarse con el paisaje de agua y montaña. Observar la pesca que realizan los lugareños, admirar el volcán de Chaparrastique y, por supuesto, tenerlo en tu lista de sitios para aprender sobre las aves acuáticas. Incluyelo en tu agenda de pajareadas. ¡Hasta la próxima!